Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Hola, hoy os vamos a enseñar cómo hacer unas preciosas flores de origami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos nuestras flores listas. Ahora las podéis utilizar para decorar la casa. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Y no os olvidéis de suscribiros al canal de Juntines.